La comuna capitalina en Sabana Grande, en el Distrito 7 de Managua, y en saludo al 40 aniversario del Triunfo de la Revolución, hará entrega de los primeros 345 lotes del emblemático programa Bismar Martínez en su primera etapa en este sector. Están totalmente terminadas las terracerías, igualmente tenemos concluidas gran parte de las calles, ya las calles han recibido el mejoramiento que requiere el suelo para poder tener una subbase y una base. Como en todos los lotes ya entregados en el país, acá se contará con servicios básicos. Están totalmente urbanizados estos lotes, estamos hablando, van a tener servicios de aguas negras, servicios de agua potable, van a tener luz eléctrica. Por las características, igualmente en estos días vamos a construir un pequeño parque, o sea que también esta urbanización va a tener un parque con una cancha multiuso, juegos infantiles para los niños. Se han adquirido 33 manzanas adicionales en esta misma zona para satisfacer la demanda. Donde esperamos construir en total no menos de 1.500 a 2.000 viviendas, o sea que en esta zona esperamos entregar al menos 2.000 lotes. Ya con el lote completo tenemos un área social mucho más integrada, también un área donde vamos a tener un CDI, un puesto de salud, una escuela primaria. Los lotes están integrados a la ciudad con acceso a rutas. El programa tiene 10 meses de inaugurado. En 2019 se entregarán entre 1.000 a 2.000 lotes y en el 2020 4.000 más. Las mensualidades son de apenas 20 dólares durante 6 años. Oscar Tapia, lo que se vive.